la digitalización de los últimos años ha generado una serie de cambios sociales en un periodo de tiempo muy corto como nunca antes lo habíamos visto en esta vorágine la arquitectura y la ciudad no han conseguido adaptarse a este ritmo frenético y a pesar de tener muchísimas herramientas creemos que no se implementan como deberían ni en el diseño ni en la arquitectura ni en el urbanismo y nosotros creemos que todo futuro tiene que ir siempre acompañado de lo virtual y lo digital por tanto proponemos coger estas herramientas diversificando las de lo exclusivamente lúdico para ver si con ello conseguimos un concepto de arquitectura y de ciudad mucho más resiliente y que se adapte a esta era contemporánea del cambio soy Carmen Metabol y junto con Ángel Cobo formamos Vianofis